Vamos con Bianca Treviño, se reporta una persona baleada en el municipio de Guadalupe, es la colonia Valle Soleado. Te escuchamos con el reporte, Bianca. Buenas tardes. Buenas tardes, Alice. Y tú bien lo comentas, a la altura de la colonia Valle Soleado, en el municipio de Guadalupe, pero específicamente nos encontramos sobre la avenida Maestro Israel Cavazos, donde se registra un fuerte despliegue policíaco. Esto luego de que un hombre fuera asesinado de al menos un balazo al exterior de esta tienda que pueden observar en las imágenes, casi en su cruce con Paseo Amberes. Según las primeras versiones, Alice nos comentan que el hombre salía de esta tienda de autoservicio y bueno, pues a unos menos de dos metros de llegar a su vehículo fue sorprendido por dos sujetos armados, uno de ellos disparándole en el área del cuello. Para médicos de la Cruz Roja arribaron hasta este sitio, pero la víctima desafortunadamente ya no presentaba signos vitales. Lo que nos comentan, Alice, para médicos es que, bueno, pues este impacto en el cuello le cobraría la vida casi de manera instantánea al perder grandes cantidades de sangre. Hasta el momento no nos han revelado la identidad del oxiso, sin embargo, nos han dado a conocer que se trataría de una persona de entre 35 a 38 años de edad que vestía un pantalón en color claro y zapatos negros. En uno de los cajones de este estacionamiento quedó el vehículo Aveo en color negro con placas conocidas como placas demo o de demostración, por lo cual estaremos al pendiente, Alice, de las indagatorias que realizan por parte de agentes estatales debido a que ya en este sitio encontramos al menos tres cámaras de seguridad ubicadas en la gasolinera que lleven hacia los responsables de este ataque. Vamos a estar al pendiente de las indagatorias y esperemos que estas cámaras realmente funcionen porque muchas veces hay, pero no están en funcionamiento. Entonces, ya veremos lo que dice la autoridad. Por lo pronto, te agradecemos el reporte, Bianca Treviño. Muy buenas noches.